¿Sabías que hay arañas que producen cristales para sables en Star Wars? En el capítulo 6 de Bad Batch aparecieron unos arácnidos en Kashyyyk, y no precisamente los White Psycock que enfrentaste en el videojuego de Jedi Fallen Order en ese mismo planeta. En este caso se trata de los Kinra. Estos arácnidos aparecieron por primera vez hace 20 años en el videojuego de Knights of the Old Republic, que ya no es canónico. Ahí descubrimos que estos animales se encontraban en los bosques de Kashyyyk y Dantuin, pero algo interesante es que son ciegos, y gracias a su percepción del calor es como se desplazan y como localizan sus amenazas. Pero para que no se desconozcan entre ellos, portan una glándula en el abdomen que emana una esencia particular para reconocerse. Algunos viajeros removían esas glándulas de los Kinrath muertos para portarlas y no ser detectados por otros Kinrath. Pero lo más curioso de estos arácnidos es que en los huevos de Kinrath que aún no se abrían, se podrían encontrar cristales rojos para sables. Bueno, eso en el viejo canon, pero gracias al libro de Gadgets and Gear que salió en 2019, informa que esa habilidad aún permanece en este nuevo canon, y es una variante de cristal kyber llamada Dentari. ¿Te gustaría que siguieran explorando este tipo de cristales en el nuevo canon? Te leemos en los comentarios. Esto es Atómico 36.